Ya inicia Las Noches de Luna Hola, bienvenidos a su sección en Las Noches de Luna Para el día de mañana se tiene pensada la celebración del Día Mundial del Agua a cargo de Aguas del Socorro S.A. El Día Mundial del Agua fue propuesta en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo efectuado en Río Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992 después de la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución que declaró el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua. Bienvenidos. El agua es la fuente principal de vida en la Tierra, pero no es ilimitada. A partir de una importante reunión que se celebró en Río de Janeiro, conocida como la Cumbre de Río la Asamblea de Organización de las Naciones Unidas declaró el 22 de marzo como Día Oficial para la celebración del Día del Agua. Si miras el globo terrestre desde el exterior podrás darte cuenta que más de un 75% de la superficie está cubierta por agua. Sin embargo, solo 2,5% de estas agua dulce o consumible, pues la mayor parte es marina. De este pequeño porcentaje, las tres cuartas partes se encuentran en los glaciares de polos y grandes montañas. El resto se dividen en aguas superficiales como lagos y ríos y aguas subterráneas. La idea de esta celebración anual principalmente es informar y concientizar la mayor cantidad de países posibles sobre el estado de las fuentes de agua en el mundo y concretar acciones que permiten la conservación del recurso. Aun cuando hemos disminuido gran parte de nuestras reservas de agua, somos muy afortunados y poseemos subterráneos grandes. Estos se encuentran principalmente en los valles del río Cesar y Cauca. Asimismo, contamos con aguas termales principalmente en la región cundiboyacense. Cada año para el Día Mundial del Agua es propuesto un tema sobre el que tratarán todas las actividades y actos de este año. Algunos de ellos son como el agua y la cultura, afrontar la escasez de agua, saneamiento, compartiendo el agua, compartiendo oportunidades, agua limpia para un mundo sano, el agua y la seguridad alimentaria, agua y energía. De acuerdo con muchos estudios realizados en el mundo, las principales causas de pérdida del recurso hídrico son el desperdicio constante de agua, confrontado con el aumento desmediado de la población mundial y el calentamiento global. El agua de buena calidad y acta para el uso humano es una parte pequeña de todo el agua que se encuentra en el planeta Tierra. Su escasez aumenta drásticamente por el aumento de la población, el despifarro y la contaminación. Es importante contribuir al problema de la escasez y ahorrar agua. Y además en los colegios realizar actividades para que los niños aprendan cómo ahorrar agua y no malgastarla, puesto que es un bien natural y como tal deben de aprender a cuidarlo desde pequeños para que el día de mañana sepan valorarla. Para finalizar recordemos que cada persona desde su hogar y actividades diarias puede contribuir al ahorro del agua. Y mañana no olvidemos vincularnos a esta celebración que se estará llevando acá en el municipio del Socorro. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos mañana en una próxima misión de su sección Las Noches de Luz.